Quiero saludar con mucho gusto el día de hoy a un hombre que por momentos no tengo palabras, mi querido Oscar Valdés, porque me he enfrentado a que en los últimos tiempos, información que presentas en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Información que resulta cierta, por donde la veas, que se van a amparar todos en la Suprema Corte, bolas se han parado, que van a dejar libre a padres, bolas que lo sacan, así todo, absolutamente todo. Hoy se titula este espacio, el rey ha muerto, viva el rey. A ver, ¿qué significa esto? Cuéntanos, ¿qué información tienes, doctor Oscar Valdés? Que por favor síganlo en Twitter, arroba DR Oscar Valdés. Mira, primero que nada, ese es el lema de morir el rey, vive el rey, es un lema inglés, que siempre se acostumbraba que cuando el rey fuera lo que fuera una batalla, si moría el rey automáticamente, el otro rey era victorioso, ¿no? Aquí lo que pasó, lo que vimos el día de la toma de protestantes, fueron dos discursos, uno que fue el político en la Cámara de Diputados, y otro el social, que fue ante el pueblo de México en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Ahí vimos un Peña Nieto, pues, minimizado, que aguantó vara con todo lo que le dijo, se había un pacto, yo creo que, ya estoy segura que no había ningún pacto, lo que había comentado, se va a romper ese pacto. ¿Se va a romper el pacto entero en Luis Manuel? Sí, sí, ya es eso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que... ¿No habrá amnistía para Enrique Peña Nieto? No, no, mira, a Luis Manuel le engaña con la verdad. Él ha comentado que lo que ya está hecho, se va a seguir, y lo que no, pues, se va a tener que esperar. Las denuncias penales que están contra la estafa maestra o cerveza, están presentadas, pero no han caminado. Están aplastadas, como en el término legal, así se le dice. Y, de hecho, hay demanda también contra Enrique Peña Nieto. Claro, de hecho, la metió en la demanda hace seis años. Traición a la patria. Hace seis años. Hace seis años, pero hay varias, varias demandas que están ahí aplastadas, ¿no? Perdón, Oscar, ¿esa demanda la metió Bernardo Batis? Sí, sí, doctor Bernardo Batis. Es correcto. Cuando les hicieron el fraude, estaban hablando de un fraude, y bueno, ellos metieron en la denuncia penal, ahí se quedó. Ahorita ya está interino Gertz Manero en la PGR, no ha migrado todavía a fiscalía, apenas está la votación de la Cámara de Diputados, la discusión todavía va a ser esta semana. Yo creo que van a aguantar un rato al fiscal, la fiscalía no la van a soltar tan rápido, están ahorita midiendo los tiempos a ver cómo les dan. Y bueno, pues a final de cuentas vamos a esperar que se haga la convocatoria. Lo hemos dicho, le he insistido, o sea, Andrés Manuel insiste que va a ser el maestro Batis, literal, así, hagas lo que hagas, digas lo que digas, va el maestro Batis. Así es como la está leyendo Andrés Manuel. Es como Taibo, ¿no? Sí. O es como... Sí, sí, o sea, es... O sea, los que yo digo que van, van. Punto. Cambio todo lo necesario para que vayan. Recordemos que son gente que llevan 18 años con él en un proyecto. Esa es la realidad. Y entonces a final de cuentas tienes que entender que los tiene que privilegiar, ¿no? Por hoy. Mañana quién sabe si funcionen. Pero por hoy está privilegiando y pagando sus facturas, como todos, ¿no? Eso, pues, habla bien de un hombre que tiene un proyecto político. La situación sería que, regresando un poco a los ingleses, viéramos exactamente qué fue lo que pasó con Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Si fuiste a un Churchill, lo nombran los ingleses para la guerra, pero no como presidente después. ¿Por qué? Porque servía el momento para la guerra, pero ya no para presidente. Esa fue una lección. Y algo muy importante que quiero tocar es las famosas consultas populares. ¿Quién gobernó así? Porque mucha gente piensa que esto es novedoso, ¿no? Mucha gente piensa que las consultas las hizo un Emanuel, no, no. A ver, las consultas las hace en el año 49 antes del registro Julio César. Él inventó las consultas populares para quitarle poder al Senado. El Senado estaba hecho por Mercotulo Cicerón, que era un aristócrata, y pues Julio César, que venía de una familia venida a menos, hace un triunvirato, lo nombran cónsul, y entonces inventa las consultas populares, que es la voz popular, la voz de Dios, para quitarle poder al Senado de la República y entonces él prelegislar con el pueblo. Esas consultas las inventó el César. Lo demás, ya sabemos qué fue lo que pasó, perdonó a todos sus contrincantes, los invitó a gobernar con él, al final de cuentas termina asesinado y deja a Roma en una guerra civil cuando él se vuelve emperador. Esa es la realidad, es mucho poder. Cuando yo comentaba esto en las redes, les comentaba, es que esto ya pasó, o sea, no es que sea novedoso que se gobierne con el pueblo, ya pasó de la mano, hablamos casi dos mil años. Esto ya se inventó, no estás inventando el hilo negro. Lo importante que sería, en la comparativa que hace el presidente Andrés Manuel de César a Juárez, de entrada Juárez fue grande, porque Juárez privilegió, como nadie, la capacidad antes que la lealtad. Juárez tenía gente más capaz que él y no prefijía la lealtad, Juárez tenía la capacidad. Por eso fue la ganesa de Benito Juárez, porque la ganesa de Juárez fue que sabía que, por ejemplo, un hombre de Michoacán, como campo, era mucho más brillante que Benito Juárez. Y Juárez lo decía. Qué importante rodearte de quienes saben. De gente más capaz. No de lealtades. El problema de este país es que todo el mundo privilegia la lealtad y no la capacidad. Ese ha sido el problema de los gobiernos del PAN y del PRI, y por lo que veo, pues va a ser, estamos adoleciendo otra vez de este mal. Si hablamos de Benito Juárez, y toda la gente que tú ves de ese gabinete, eran más brillantes que Benito Juárez. Todos. No había cual irle. Pero Juárez era capaz de sobrellevar gente más inteligente que él, y aparte lo decía. Por eso Juárez pasó la historia. Cuando me hablas de Juárez y me dices, a ver, si vamos a hablar con Benito Juárez, si no sabes que Juárez tenía gente mucho más brillante que él, mucho más honesta que él, Mechoro Campos es uno de ellos. Mechoro Campos lo dice claramente, que fue el que convenció a Benito Juárez cuando estaban exiliados en Nueva Orleans, y le dijo, tú tienes que ser presidente de México. Y le dijo, ¿y por qué? Y dice, pues, ¿por qué no te estás viendo? Yo soy blanco, dos ojos azules, ¿qué va a votar por mí? Y entonces lo lleva de la mano y lo hace presidente de México. Dime qué le dicen, no llevo la mano de Ocampo. ¿Estás tocando el punto toral, Oscar Valdés, de lo que puede ser el éxito de esta cuarta transformación o no serlo? Literal. Preponderar el conocimiento sobre la lealtad. Literal. No van a necesitar gente leal. Esa gente leal se va a acabar peleando el próximo año. Necesitas gente capaz. Necesitas gente capaz, hoy como esté el país, que acepten los retos y que sacan adelante el tema. Eso es lo que requiero. Más brillantes que tú, así tiene que ser. Literal. O sea, el problema que tienes que hacer es que mucha gente... Mira, he estado en varias reuniones con la gente de Morena y ahora que fue lo del presidente, y fíjate cómo ven las cosas. Dicen, no puedes vestir más elegante que el presidente de México. Y le dije, ¿en dónde dicen eso? No puedes ser más que el presidente de México. Digo, a ver, me estás hablando del siglo pasado. O sea, entonces, ¿qué dice que alguien que tiene doctorados o maestrías pues va a ser más claro que el presidente de México porque ha estudiado más que él? El asunto es que debe saber sobrellevar en este momento al país. Y hoy, Coré, en el escollo que está mucha gente que sea capaz de sacar las cosas, ¿no? Gente leal. A Peña no le funcionó ninguna lealtad, ¿eh? Al final estaba solo y su alma aguantando varas de todas las entereras que hizo. Bueno, esa escena bajando las escaleras es brutal. O sea, literal. Es brutal esa escena de Peña Nieto, ¿eh? Búsquenla y concéntrense. Cuando llegó, las mentadas estaban a todo lo que daban. O sea, literal, se enteraste que llegó Peña por las mentadas nada más. Porque todo el mundo le estaba gritando cosas. La gente le estaba gritando cosas. Esta cuarta transformación, ¿qué es? Es la modificación de la Constitución. La revocación del mandato. Estamos hablando ya de lo que usted decía. Andrés va a estar en la boleta dentro de tres años. Dalo por hecho que va a estar en la boleta. ¿Por qué? Porque ya lo comentó él. Va a una revocación de mandato. Obviamente, si va a una revocación, va en la boleta dentro de tres años. Eso ya es un hecho. O sea, no nos tenemos que espantar. Va en esa boleta. El asunto es que lo que él tiene que entender si necesitamos realmente una modificación de Constitución o necesitamos respetar la que ya tenemos. El problema es que tenemos que respetar la que ya tenemos. Viene de una lucha armada, pero tampoco la conocen. Si haces un estudio de los diputados, el 80% de los diputados no tienen profesión. Y lo más grave, te voy a decir cuál fue, más de 2 mil personas que estaban ahí ya desde hace muchos años de base, ya los quitaron. Entonces, vuelves a empezar de cero y entonces traes gente de tu confianza que no es gente capaz a sacar un trabajo legislativo que está atorado. Eso es lo que es complicado. Creo que mandas un mensaje muy interesante, Oscar Valdés, muy importante en función del conocimiento, en función... Por ejemplo, se habla mucho de rescatar y de salvarnos a través de los recursos naturales. No. Es tiempo de tecnología, es tiempo de evolución, es tiempo de conectividad, es tiempo de globalización. Ya viste lo de... No de recursos naturales. Ya viste lo del aeropuerto. Bueno, para la gente que no entienda, porque hay mucha gente que no entiende... ¿Nos podrías explicar en dos minutos el tema? Es bien simple. La gente que compró bonos que fueron por 9 mil millones, no por 1,800, te aclaro el tema. La gente que compró esos bonos, tenedores de esos bonos son extranjeros. Entonces, yo compro un bono a una cantidad y tú me garantizas que son por 25 años un rendimiento. El 4, el 6, el que sea, tú me lo tienes que garantizar. Sí, los inversionistas del mundo. Del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú haces una emisión y la gente los compra. De repente, dices que cancelas la obra. Dices, a mí no me interesa, me das mi dinero y me garantizas mi inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de México tiene que comprar esos bonos y tiene que garantizarle la inversión a la gente que la hizo para que no la pierdas. Si no haces eso, entras en un default, un default como le llaman los inversores extranjeros, y entonces te bajan la calificación. Es como si, en español, es como si sacaras un crédito en Electra, regresas a la televisión y la sigues pagando. Punto. Ah, qué claro está eso. Literal. Ay, no, no, bueno, gracias. Literal. Qué claro. Así es. Y entonces eso no se puede. Pues no, pues, dijo, sí se puede, pero entonces... Es decir, ¿quién acabaría pagando esos 9 mil? Pues el pueblo de México. Millones de dólares. Pero lo más simple, digo, es como si comparas un carro en un leasing y de repente regresas el carro y sigues pagando. Estás tirando dinero a la basura. Literal. Estás pagándole un crédito a alguien que no lo vas a usar. Oscar Valdés, tendrá en algún punto del camino Andrés Manuel López Obrador que recular en torno a Texcoco. Yo creo que ya está reculando en el sentido de la medida que va a hacer por las semanas internacionales que se vendrían encima, que son bastantes. Una cosa es México y otra cosa es, recordemos, somos un contexto internacional. La compra de los bonos ahorita de sacar dinero no lo tenemos para pagarle a la gente que invirtió o lo hace, eso es una mala señal. Lo tienes que hacer, es un contexto internacional. Es decir, de manera más sencilla, la forma de salir del tema es recular y decir, la regué, me paso la consulta, su consulta, Bequis, por el arco del triunfo cuando era presidente electo y bueno, pues va adelante Texcoco. Yo creo que lo que tiene que ponderar es, primero, esta recompra de 1.800 millones de dólares, vamos a ver cómo la colocan, pero son 1.800, ¿eh? Vamos a ver cómo la colocan, y a ver quién los quiere comprar, porque sé me comentarás, pues ese va a ser el problema, si no lo compras entonces tendrías que hacerlo. O sea, exacto, porque en el ejemplo que tú estás dando, ¿por qué voy a comprar una tele que no me voy a llevar a mi casa? Literal, eso no va a la basura. O sea, voy a pagar a lo tarugo. Sí, eso no va a la basura. Pues claro que no pago. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues entonces, ¿qué vienen las semanas? Suéltame la tele y con muchísimo gusto la pago. Va a ser más fácil que suelten así las cosas a que se entrampen como ya están entrampados. Literal. Y eso es un contexto internacional. Bueno, creo que ahí se puede abrir una puertita interesante. No, es interesante, pero es interesante, como decíamos, que es la necesidad, ¿no? A que te venga una demanda internacional de miles de millones de dólares y que pagues y que aparte de eso puedas caer en un pasbo como cayó Cedillo, recordemos a los de diciembre, que es exactamente lo mismo. Puedo dar compra de los bonos. Fue exactamente lo mismo. Es que nada es nuevo. Y el boquete de Cedillo fueron de 40 y tantos mil millones de dólares. Estas ahí en los de diciembre que se lo dijo a él. Es que nada es nuevo. Nada es nuevo. Así es para donde vamos. Si no hacen esto, pues va a ser un error garrafal. Tus datos, mi querido doctor Oscar Valdés. Oscar Valdés da conferencias, pláticas. Es un hombre... Yo quisiera que fueras el fiscal, que no eres a modo, de México. Porque sí, ¿qué te los pondrías? Pues vamos a participar. Estamos poniendo la convocatoria. Ahí vamos a estar en esos días nombrados y pues vamos a ver cómo nos va. Sabemos que la última palabra tiene el presidente de la República literal, pero vamos a participar. Oscarvales.mx Ahí están todas mis redes. Gracias.